El corazón les traspasó, la voz del cielo su alma externeció, el salvador los visitó, el detentor por ellos padeció, el hielo cruel y calmar y testimonio da que el Cristo es. El Cristo es el santo Hijo de Dios, el salvador Señor, el detentor. El Cristo es el alma nos salvó y con su amor nos rescató. Una oración es el maní, con alto precio el pago por mí, ¡Qué gran amor! ¡Cuánto sufrió! Por mí su sangre derramó el Señor, y yo soy yo, ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Cuánto sufrió! ¡Qué gran amor! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió! ¡Cuánto sufrió!